amigos de videos deportes segunda medalla de oro entregada en los juegos olímpicos de tokyo 2021 esta vez es distria krasniki que conquistó la medalla de oro en el judo de los 48 kilogramos la judoka kosova desotó en la final a la japonesa funa tonaki e impuso su condición de favorita para subir al escalón más alto del podio distria krasniki de kosovo impuso su condición de favorita y se quedó con la medalla de oro en el judo de la categoría de 48 kilogramos la misma en que participó la colombiana luz adiela álvarez medalla de oro entonces para kosovo en los juegos olímpicos de tokyo 2020 que ha sido retrasado para este año 2021 ahí está feliz la kosova déjenme sus comentarios qué opinan y por supuesto tristeza para la judoka japonesa que se conformar con la medalla de plata a continuación revisemos cómo anda el medallero el top 10 ahí está precisamente china encabezando con tres medallas de oro y una de bronce el resto tiene una medalla de oro con excepción de rusia que apenas ha sumado plata pero aquello y una de bronce pero aquello le permite estar en el top 10 el medallero de china en el día 2 con todas las acumuladas y por supuesto en vídeos deporte vamos a ir conociendo a todos los atletas que han obtenido la medalla de oro y además quienes se han subido al podio